¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es partilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de alma. ¡Gracias! 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 Ya, ya estamos juntos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar con María José? Sí, sí. Hay muchas cosas en México. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Raccély? ¿Ca no? No, no, no. ¿Qué pasó, Raccély? ¿Por qué? Ulyssas, si es una esposo, ¿qué tal si no te ayudas? Si, Dráltas, preparan con la retuación. Aquí está, está, está. ¿Y me parece que era una curación? ¿Y a Ulyssas está su hijo de no? ¿O no, aquí está. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.